Hay muchas situaciones en las que dependemos de la energía eléctrica almacenada. Hoy día sería imposible imaginar nuestra vida si no contáramos en todo momento con corriente eléctrica o baterías. Ya sea en el teléfono móvil, en la laptop o en la bicicleta eléctrica, las baterías influyen cada día más sobre nuestras actividades. En el transporte urbano, la propulsión eléctrica está volviéndose cada vez más importante y con ella el uso de baterías de alta potencia. Su desarrollo se debe a un hombre que inventó por primera vez una fuente de energía que producía corriente de manera constante y que de este modo dio paso a la era de la electricidad. Alessandro Volta nace el 18 de febrero de 1745 en la ciudad italiana de Como, en el seno de una familia de la nobleza. Ya en la escuela, muestra un gran interés en las ciencias y en especial en la electricidad. El fenómeno ya se conoce desde hace algún tiempo, pero se sabe muy poco sobre su origen. Con 24 años, el estudiante Alessandro Volta publica en 1769 un trabajo científico bajo el título De Vii Atractiva Ignis Electrici, donde comenta acerca de algunos experimentos realizados con electricidad. Seis años más tarde, Alessandro Volta pasa a ser profesor de física en su ciudad natal, Como, pero la química comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en su labor. En los primeros años de trabajo en Como, diseña el electróforo, un aparato para generar electricidad por frotamiento. Un electróforo consta de dos partes, un disco metálico con mango aislado y un tapón de resina. Cuando el tapón es frotado, por ejemplo, con la piel de un gato, se genera electricidad por frotamiento. Esta electricidad se transmite al disco metálico, que se descarga mediante rayos. Al frotar la piel de gato, se genera un exceso de carga negativa en el tapón. Si mantenemos al disco metálico y eléctricamente neutral en la cercanía del tapón de resina, las partículas de carga positiva del disco son atraídas por las partículas de carga negativas del tapón y se unen en la cara enfrentada a él. Por el contrario, las cargas negativas son repelidas y se acumulan en la cara superior del disco metálico. Si esta cara superior se conecta a tierra, las cargas negativas fluyen hacia afuera. Ahora, en el disco metálico, faltan cargas negativas. Si se lo aleja del tapón, el disco metálico queda cargado positivamente. Ahora, si se aproxima al disco una varilla conectada a tierra, vuelve a fluir corriente eléctrica. Esto se manifiesta mediante un destello, luego del cual la carga negativa queda compensada. Esta diferencia de carga recibe el nombre de tensión eléctrica y será mayor cuanto más se separen el tapón y el disco metálico. La manera más sencilla de imaginarse esta magnitud es haciendo una comparación con un tubo de agua. La presión dentro de él sería la tensión. También se puede tener una alta presión sin que fluya agua. Esto ocurre cuando la llave de paso está cerrada. Lo mismo sucede con la tensión. Puede haber una alta tensión sin que fluya corriente. Con su electróforo, Volta logró producir un práctico aparato para generar altas tensiones. A raíz de sus investigaciones, Volta se convierte, con apenas 35 años, en profesor de física de la Universidad de Pavia. Pero Alessandro Volta no es el único que estudia la electricidad. En el año 1789, el profesor de anatomía Luigi Galvani de Boloña realiza experimentos con muslos de ranas. Y hace observaciones asombrosas. Cuando toca los nervios de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos sufren una súbita contracción. Galvani está convencido de haber probado la existencia de la electricidad animal. Alessandro Volta queda fascinado al enterarse de los hallazgos científicos de Galvani. De inmediato, comienza a repetir estos experimentos, aunque no cree en la teoría de Galvani. En sus experimentos, Volta descubre que la causa de la generación de corriente eléctrica no radica en los músculos y nervios de la rana preparada, sino que hay que buscarla en los dos metales diferentes que logran conectarse a través del líquido conductor del tejido animal. Alessandro Volta muestra que bastan dos metales diferentes en un líquido conductor, como podría ser el agua salada, para lograr un efecto eléctrico. Esto recibe el nombre de Efecto Volta. Volta comienza a investigar distintos metales y sus propiedades. Como instrumento de medición, emplea su lengua. Si se hace contacto entre dos metales diferentes, surge entre ellos una tensión eléctrica. La electricidad se deja percibir como un sabor ácido que provoca un hormigueo. Volta prueba con gran minuciosidad todas las posibles combinaciones de metales. En una tabla, ordena los metales de acuerdo con la intensidad de sus correspondientes reacciones eléctricas. Pero no experimenta sólo con metales como el zinc, el estaño, el plomo, el hierro, el cobre, el platino, el oro, la plata o el mercurio, a los que califica como conductores de primera clase. También descubre que los líquidos y los fluidos del cuerpo son conductores. A estos los llama conductores de segunda clase. A raíz de sus descubrimientos, la disputa de tantos años entre él y Galvani finaliza con la victoria de Volta y la invención que le valió la fama mundial. Sucede que durante sus experimentos descubre que el efecto eléctrico puede aumentarse en gran medida introduciendo alguna solución ácida entre dos metales. Y construye un recipiente que lo hará famoso. La pila de Volta Volta coloca alternadamente monedas de cobre y placas de zinc una sobre otra al tiempo que las separa con discos de cuero embebidos en agua salada. Cuando cierra el circuito, colocando en los extremos de la pila un cable, siente que por su mano fluye corriente eléctrica. Volta ha inventado la primera batería. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué fenómenos tienen lugar en la pila de Volta? En una batería, la energía química se transforma en energía eléctrica. Hay dos cámaras separadas entre sí por una membrana porosa. En una de las cámaras se encuentra un electrodo de zinc. En la otra, un electrodo de cobre. El funcionamiento de la batería se basa en la diferente reacción química de los metales. El electrodo de zinc libera iones en la solución. El electrodo se encuentra ahora cargado negativamente debido a los portadores de carga positiva que le faltan. En la celda de cobre, tiene lugar un fenómeno similar, pero a escala muy inferior, ya que la capacidad de oxidación, o sea la tendencia del cobre a liberar iones, es mucho menor que la del zinc. Es por ello que también la carga negativa es mucho menor que en el electrodo de zinc. Si ambos electrodos se conectan ahora con un cable de metal, los electrones fluyen por él desde el electrodo de zinc al electrodo de cobre. Pero este proceso no es eterno, pues en algún momento finalizan los procesos químicos dentro de la batería. De todas maneras, la pila de Volta logra hacer fluir corriente eléctrica por primera vez durante un lapso de tiempo considerable. Constituye el paso decisivo para la posterior investigación en el campo de la electricidad. Tras casi 10 años de incesante investigación, Alessandro Volta ha logrado finalmente su objetivo. En el año 1800, cuando contaba con 55 años, da a conocer su nueva invención en una carta dirigida a la Royal Society de Londres. La renombrada sociedad científica inglesa otorga a Volta su máxima distinción, la medalla Copley, comparable con el actual premio Nobel. Un año después, Volta viaja a París, donde presenta su pila ante Napoleón Bonaparte y la Academia de Ciencias de Francia. Napoleón está entusiasmado con el invento. Le otorga a Volta una pensión anual y lo nombra conde y senador de la Italia ocupada por Francia. En 1815, Volta se convierte en director de la Facultad de Filosofía de Pavia. Cuatro años más tarde, vuelve a Como. Allí muere el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años. Más de 50 años después, desde agosto a noviembre de 1881, tiene lugar en el Palacio de la Industria de París, el primer congreso mundial sobre electricidad. Se presentan innovaciones tecnológicas como el tranvía eléctrico de Siemens o un sistema de iluminación con lámparas incandescentes creado por Edison. Pero la mayor preocupación de los participantes es la unificación de las magnitudes eléctricas. La obra de Volta recibe un reconocimiento al nombrar una magnitud física según su apellido. El Congreso Mundial sobre Electricidad elige el Volt como unidad de tensión eléctrica vigente hasta el día de hoy. El conde Alessandro Volta es considerado en el siglo XIX el fundador de una nueva era, la era de la electricidad. En la actualidad existen diversos tipos de baterías, pero hay algo que ha permanecido inmutable desde los tiempos de Volta. En algún momento, las baterías se agotan y dejan de entregar corriente. Ya han cumplido con su misión y deben ser reemplazadas. La mayor parte de las baterías contienen, como en los tiempos de Volta, diversos metales. Pero estos metales y los ácidos contenidos en las baterías provocan un gran daño al medio ambiente, sobre todo cuando se los descarta sin respetar las normas. Por tal motivo, se están investigando nuevas combinaciones de materiales. Se trabaja sobre baterías de alta potencia que emplean compuestos naturales orgánicos y que tras ser usados resultan biodegradables. Hace años, la ciencia y la industria trabajan en el desarrollo de nuevas baterías de alto flujo energético y que impidan cualquier derrame. En lugar de conductores metálicos, se emplean láminas de aluminio o de plástico metalizado. De esta manera, pueden construirse baterías adaptables a todo tipo de diseño, como teléfonos móviles o laptops. Pero también se sigue investigando sobre la eficiencia de las grandes baterías, como las usadas en las bicicletas eléctricas, dado que el suministro de corriente es un tema importante en nuestra sociedad. A pesar de que el desarrollo de las baterías avanza a paso veloz, el modo de funcionamiento sigue siendo el mismo de la pila de Volta. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!